Bueno, estoy en compañía aquí de un gran exfutbolista que visita aquí de Villagratimí con el intendente Ricardo Jiménez. Ángel Ortiz es jugador. ¿Cómo fue posible tu presencia aquí en Villagratimí, Ángel? Muy buenas tardes. Primeramente, soy todavía jugador. Es jugador cuando me muera. Hoy en día soy todavía jugador. Ahí contactamos con Vicente. Vicente contactó con el intendente acá y gracias a él estamos acá cumpliendo con la gente y viniendo también a divertirnos acá y sacar fotos con la gente y cumplir con ello, ¿verdad? Porque creo que es el aniversario de esta ciudad y es muy lindo desde ayer que estamos acá y queremos ir mañana recién porque nos hallamos muchísimo con la gente. Excelente, Ángel. ¿Primera vez Villagratimí? Primera vez. Ya vine para el Mini Clásico en Curugatí, ¿verdad? Pero ahora primera vez en esta ciudad y es muy linda y gracias al intendente también por su labor. Porque gracias a él que estamos acá compartiendo con ellos y con la gente también eso es muy importante. Vos también jugaste por la Selección Paraguaya, ¿verdad? Algunos partidos importantes. Sí, yo jugué la eliminatoria, jugué también partidos amistosos. Muchísimo jugué con la Selección, ¿verdad? Una linda experiencia representada en nuestro país. ¿Qué se siente vestir la balbi roja? Primeramente uno tiene que tratar de llegar a primera y conciliarse. Yo jugué mucho tiempo en la primera edición, de ahí de más, después ya me tocó con los rendimientos estar en la Selección con grandes valores, ¿verdad? Y es un orgullo porque todo jugador cuando llega a la primera, su opción principal es vestir la casaca del albi roja y cuando llega a vestir la casaca del albi roja uno tiene que defender porque ya hay representado a un país, ¿verdad? Y lastimosamente ahora ya no se está dando el tema de ir a una Copa del Mundo que es importante para todos, ¿verdad? Y ojalá que este proceso que viene que se haya acostumbrado, porque nosotros le acostumbramos a la gente de ir otra vez a los mundiales y ahora hace dos mundiales que nos estamos yendo y ojalá en este proceso que vamos a empezar, que las ediquemos ya para otra vez, para el otro mundial, ¿verdad? Y que va a ser importante para nosotros. Es un lujo recibir a estos grandes bolitas ahí, ¿verdad? A la puya se puso a recibir a esos escuelas porque son ídolos del fútbol paraguayo. Y yo, a los ídolos del fútbol, 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 a los ídolos del fútbol. Estaba un centavos ahí y allá, porque ahí te hice amigos por la presencia, yo me acuerde, por el visita, ahí se llama muy contento. Excelente, Ángel. Por Iván, entonces en Villaga Timíe, ¿cómo le parece la gente, la hospitalidad a la gente? Impresionante, yo ya me fui en todos lados, el jugador, como voy a decir, siempre he recibido en todos lados, es muy importante la gente, te reconoce, te recibe bien, ese es el cariño que uno gana en el fútbol, por primera vez venimos acá en Villa de Granestimil, creo que la gente nos ha recibido bastante bien también. Pero eso le salía ahí en el interior también, en algunas partes te invitan, permanentemente seguramente, ¿verdad? Sí, permanentemente hay invitaciones porque la gente quiere compartir con nosotros, y a veces nos vamos a compartir con ellos también, porque cuando uno deja el fútbol, pues deja amistad mucho, y eso es muy importante, ¿verdad? Y se sigue siguiendo al fútbol, no profesionalmente, pero con la gente ahí al lado, ¿verdad? Porque el futbolista y el cantante en este país es lo que se le adora, eso es muy importante. ¿Pero cuál es la vida después del fútbol? ¿Vos estás ligado todavía al fútbol también con una escuela de fútbol? No, yo estoy ligado también en el fútbol, estoy dirigiendo un equipo de la Liga Lusqueña, Unión Agrícola se llama, estoy también en tema de la política, estoy ahí adentro también, porque quiero ayudar a la gente, y estando ahí adentro en la política uno puede ayudar a la gente, y estoy también en la política. ¿Cómo candidato? No, estoy trabajando en la Municipalidad de Areguay, estoy ahí adentro y trabajando con la gente, porque me gusta ayudarle a la gente. Uno estando adentro va a ayudarle y esa es mi meta. Algún día puedo ser concejal o puedo ser intendente, pero tampoco uno se tiene que preparar, porque después del fútbol la política es diferente, es un campo deportivo que tienes que reconocer y no es fácil. Muy bien, gracias Ángel por la entrevista. Gracias a usted y gracias al intendente. Vamos a sacarnos una foto aquí con el intendente, Ángel Ortiz, para nuestra audiencia. Gracias, vamos a salir una foto aquí. Gracias.